Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal Ya prácticamente ha terminado DC Fandom No sé si cuando veáis este vídeo Pues seguirán quedando algunas horitas de evento Pero bueno, prácticamente ya ha terminado Y toca el típico vídeo resumen de titulares Un segundo día de evento Que ha sido muy descafeinado No ha sido para nada como ese primer día que vimos en agosto Y la verdad es que creo que aquí Warner lo ha jugado un poco mal Bueno, no sé Warner, no sé si DC, quien sea, quien corresponda Creo que no la ha jugado muy bien O por lo menos no termino de entender Cuál ha sido el movimiento en separar esto en dos días Y además con tanta distancia Y además haciendo un panel, bueno mejor dicho Un día tan potente como fue ese día que vimos en agosto Y haciendo un día tan light con tan poca cosa Como el que vivimos ayer, en la madrugada de ayer Bueno, según el uso horario en el que estéis No lo entiendo, no entiendo que es lo que ha pasado aquí Porque incluso las promociones, ¿no? Todo el bombo que se le ha dado al evento para esta semana No ha tenido nada que ver con el que se le dio el mes pasado Entonces no entiendo muy bien Si sabían que iban a hacer un segundo día mucho más light Con menos cosas, que es normal que pase Lo lógico entiendo que habría sido Pues hacerlo a lo mejor a la semana siguiente De la anterior, ¿no? Hacerlo más seguido para aprovechar también la inercia Y que la gente pues siga con mucha emoción Y se te quede un buen gustillo de este evento Que ahora se nos ha quedado este segundo día Que al final pues te queda un sabor agridulce Porque esto lo pasaba muy bien aquel día Pero ahora se ha venido todo completamente abajo Y si alguien abrigaba alguna esperanza de tener algún superanuncio Pues prácticamente se le han ido las esperanzas por donde queráis Porque no hemos tenido absolutamente nada Pese a todo nos han dejado algunos titulares Lo tenéis todo, todo, todo absolutamente resumido en el blog Pero aquí sí voy a hacer un vídeo relativamente rápido Prometo que esto no va a ser tan largo como aquel vídeo que hice de Ezefando Que os voy a dejar por aquí arribita No, perdón, por aquí arribita Para que lo tengáis en el enlace directo Y bueno, voy a ir más a titulares rápido Intentando ir a tiro, ¿no? Para que no nos reliemos Antes de nada, si no lo habéis hecho ya Por favor suscribiros Que lo tenéis por aquí abajo Os habéis vuelto a equivocar con el like a la derecha Por aquí abajo tenéis el botón de suscribiros Por favor, si os podéis suscribir mejor Que toda ayudita es de agradecer Y que ayuda muchísimo Y más, si le dais a un me gusta al vídeo Y bueno, dicho esto Dentro intro y comenzamos Las grandes protagonistas de este segundo día de Ezefando Han sido las series ¿Qué ocurre? Que con el tema de la crisis en la que estamos ahora mismo inmersos Pues prácticamente ninguna está rodándose De hecho han empezado los rodajes este mes de septiembre Entre principios y finales del mes de septiembre Están previstos que vuelvan al rodaje Y aunque alguna pudo comenzar algo del rodaje Antes de que saltase todo este problema Como en el caso de Pennyworth En general ninguna de las series Sobre todo todas esas de la Reverso Pues no han podido grabar nada de la siguiente temporada De hecho recordemos que algunas no pudieron ni terminar Su temporada que estaba en curso Eso que hace Que no tengamos absolutamente ni un solo trailer Pero también hace Que los actores apenas puedan hablar nada ¿Por qué? Porque todos estos son paneles pregrabados Y yo creo que esto está hasta grabado Para lo que iba a ser el primer día de Ezefando Es decir que esto está grabado A principios de agosto Incluso me atrevería a decir que a finales de julio Por lo que muchos actores No han podido ver siquiera un guión De lo que van a hacer en la siguiente temporada De lo que va a pasar con sus personajes O con sus series en la siguiente temporada Por tanto los titulares que han dado Pues han venido más de manos De los responsables de las series Que de los actores Y dentro de que estamos todavía Muchos meses de distancia de los estrenos Pues han contado muy poquitas cosas Además de las series Tenemos algunas cositas de cine Y es sobre esto con lo que quiero empezar Sobre todo con la película de Flash La película supuestamente titulada como Flashpoint Y es que Andy Muschetti El director de la película Y su hermana Barbara Muschetti Que es productora de la película Han comentado algún que otro detalle de la misma Comentaba el tema del título Porque parecía muy claro Que la película se iba a llamar Flashpoint Pero en los paneles de la película Cuando los vemos en Decefando Siempre hablan de ella como The Flash Y de hecho se ven obligados a poner The Flash Y entre paréntesis La película Para no confundirla con la serie Que sabemos que se llama exactamente igual Por tanto si ellos mismos No le están dando el título oficial de Flashpoint Yo ya tengo la boca detrás de la breja Pero bueno, ese es otro tema Que eso ya el tiempo Pues nos lo dirá Comenzar con las palabras Que ha dado Barbara Muschetti En las que coloca al personaje De Ezra Miller Como la clave de la película Es lógico Pero bueno, teniendo en cuenta Que vamos a tener a tantos personajes Pues hay quien ha llegado a dudarnos Si es una película coral o no El director ya lo dijo en su día Y Barbara Muschetti lo ha vuelto a decir Ha dicho que es clave para la película Porque además dice que ejercerá de puente Entre todos los personajes Y las líneas de tiempo Al mismo tiempo La productora ha añadido Que la película Pues en cierta forma Va a reiniciarlo todo Sin olvidarse de nada Eso que significa Que vamos a tener Un reinicio Vamos a tener un replantamiento Es decir, vamos a tener La esencia de Flashpoint Va a haber un cambio en el pasado Va a afectar al presente Los acontecimientos del presente Van a ser diferentes Bueno, vamos a tener Hay unos movimientos temporales Que van a hacer Que la continuidad del cine Cambie Pero no nos vamos a olvidar De lo anterior Estamos como siempre No sabemos exactamente Cómo va a cuadrar todo Pero parece que Tienen una línea marcada De lo que quieren hacer El director Andy Muschetti También ha destacado El lado emocional Divertido Y hasta en ocasiones Aterrador Que va a tener esta película Además ha vuelto a repetir Que la película Pues no va a ser Una adaptación tal cual De Flashpoint Tal y como la conocemos Y ha dicho Que la película Va a ser una combinación Entre un drama humano Y profundo Y una historia De viaje en el tiempo Bueno, en esencia Lo que sabíamos De Flashpoint Listo Nos vamos ahora A la película De la Liga de la Justicia De Zack Snyder Porque no se han dicho Gran cosa Pero sí tenemos Dos titulares principales Por un lado Que se han lanzado Una serie de world papers De fondo de pantalla Y en ella Se refieren a la película Como Justice League Director's Cut Es decir Que parece que ese va a ser El título oficial De la película Aunque todavía No lo han anunciado A bombo y platillo Y por otro lado Es que ya tenemos El tema principal De la banda sonora Compuesta por Yankee XL Que por lo menos Tenemos ya Un pequeño adelanto De cómo va a sonar La película Os dejo el enlace Al tema En la descripción Del vídeo Dicho esto Pasamos directamente A las series De DC Voy a ir un poco más rápido Incluso voy a ir leyendo Para no perderme Y comienzo Con la serie animada De Young Justice Porque bueno Ya sabíamos Que había una cuarta temporada En camino Desde el año pasado Desde la San Diego Comic Con Del año pasado Y ahora se ha confirmado Que el título va a ser Phantoms Vale Esto es oficial Pero lo cierto Es que esto ya se rumoreó El pasado diciembre Por tanto No hay mucha novedad Que hay que comentar Más allá De que tenemos El logo oficial Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla De aquí Me voy a ir A Stargirl Donde ha sido También un panel Dedicado a repasar La primera temporada Bueno de hecho Todos los paneles De la serie Han sido dedicados A repasar La última temporada Y en el caso De Stargirl Los titulares De lo siguiente Que está por venir Han venido de mano De Geoff Jones Que ha dicho Que bueno Pues que Eclipse Va a ser una parte Muy importante De la temporada De la segunda temporada Algo lógico A la vista Del final De la primera Y tampoco ha descartado Futuros regresos De Solomon Grandy Y de Hottie El búho de Doctor Midnight Así que Bueno pues Tenemos un pequeño avance De lo que nos depara La segunda temporada De la serie Que recordemos Empieza a rodar En 2021 Si no me equivoco De aquí paso A Legends of Tomorrow Porque la siguiente temporada Va a estar muy ligada Al tema de los alienígenas Y el principal titular Que nos han dado Es la incorporación De Lizeth Chavez Que va a interpretar A un personaje Llamado Spooner Cruz Y a la que Se denominan Como una autoridad Alienígena No han dicho De momento Mucho más Sobre el tema Si hay alguna Que otro Pues matiz No os ha dado Alguna idea De lo que veremos En la siguiente temporada De Legends of Tomorrow Pero bueno Nada especialmente Destacable Si lo queréis ver Pues os emplazo Al blog Para que podáis verlo Con todo el lujo De detalles Otra serie Que ha tenido también Su panel Ha sido Pennyworth Como comentaba Al principio del vídeo Y se ha dicho Que la segunda temporada Pues va a traer También alguna que otra novedad Lo más bombo Y nunca mejor dicho Es que Marta Va a estar embarazada En esta segunda temporada De quién podrá ser De quién podrá ser Bueno Está bastante claro Y también han dicho Que en esta temporada Pues va a debutar Lucius Fox Y de hecho Han confirmado Que va a ser En torno a mediados De temporada Además Bruno Heller Ha dicho Que bueno Podemos esperar Que haya Más sorpresitas Relacionadas con Batman No ha querido decir nada Porque dice Que serían Muchos spoilers Así que entiendo Que va a ser algo Relacionado con la historia Pero tampoco Algo muy profundo Porque ha dicho Bueno Quienes sean fans De los comics Se darán cuenta Y quien no Pues les pasará Invertido Así que entiendo Que serán Pequeñas pistas Que pasarán Pues fácilmente Por el ojo Y si no nos damos cuenta Pues la perderemos Un panel que si ha estado Interesantón Ha sido de Superman Y Lois De la nueva serie de DC Y básicamente Habían muchísimas ganas Por ver lo que nos iban a contar Aquí Porque al tratarse De una serie nueva Si haces un panel Todo lo que comentes En ella Pues va a ser nuevo Va a ser novedad Y bueno Básicamente Lo que han venido a decir Es que van a aprovechar Mucho del nuevo Status quo Que se establece Gracias a Crisis Infinity Earth Que recordemos Lo cambia absolutamente Todo Y también cambió La historia De Superman Y Lois Y de hecho Una revelación Que se hace al final Del evento Es que tienen dos niños Esos dos niños Van a ser El principal pilar A nivel argumental De la serie De hecho Vamos a ver Como la educación De ellos Pues provoca Que haya cruces Entre el general Lane Y el Clark Kane Y Superman Por la forma Que tienen de educarlos Incluso han dicho Que va a haber Que lo confirme Un triángulo amoroso Entre los hijos De Superman Y la hija De Lana Lang Es decir Que vamos a tener Muchísimas cosas En las que estos jóvenes Van a ser los protagonistas Pero lo más importante Ha sido sin duda Que vamos a tener Un nuevo traje De Superman Para esta serie Básicamente Porque han dicho Que el traje que había No se pensó En su momento Para que protagonizase Su propia serie Por lo tanto El tiene que dar Algo con más entidad Y hablando de trajes Nos vamos a ir a Batwoman Porque el otro gran titular Que se ha dado En ese panel Es que la nueva protagonista Ryan Pues va a tener Un nuevo traje De hecho Va a ser el diseño Que ya le vimos Al artista Jim Lee Que mostró En el primer día Del evento De DC Fandom Pero también han dicho Que el traje Va a ir evolucionando Está claro Que vamos a tener Una Batwoman Que va a ir creciendo Vamos a tener Una nueva historia De origen Del personaje No alguien Que se tiene que convertir En Batwoman Y va a ir dando Pasos poco a poco Pero también Va a ser una pieza Importante De la temporada Ya lo dijeron En el pasado Y lo volvieron A repetir La desaparición De Kate Porque claro Al perder El personaje Pues tienen que contar Ahora donde ha estado Y van a jugar Con esa idea Y vamos a ver Como cada uno De los personajes Pues le da Su propia visión Lo ve de una forma Que ha pasado Con ella Donde está Porque ha desaparecido Y evidentemente Cada uno De los personajes Se verá afectado Por la desaparición De Kate Y por último Como noticia Final Tenemos que Doom Patrol Va a tener Tercera temporada Se veía venir Pero bueno Se ha confirmado Oficialmente Esta tercera temporada Que ya Dada la reestructuración Que hay De los medios De streaming De Warner Pues sabemos Que va a llegar Directamente A HBO Max Y bueno Hasta aquí El vídeo Espero que haya sido Relativamente corto Que no se haya hecho Muy pesado Y bueno Quiero saber vuestras opiniones Yo a mi la DC Fan No me ha dejado Un sabor muy agrodurce Como lo decía Al principio Creo que se podía Haber organizado De otra forma Además La propia estructura De los vídeos Ha sido un auténtico Caos Porque te encontrabas Un montón De vídeos A lo mejor De las películas Había vídeos repartidos Por dos o tres sitios Con las series Pasaba igual Era un poco caótico A la hora de encontrar Algunos vídeos No quita Que haya otras cosas Que hayan sido Muy interesantes Con vistazos Detrás de las cámaras Como trabajan Muchos otros artistas Hay mucho material Interesante Que de hecho Creo Que deberían Mostrar O dejarlos disponibles Durante más tiempo Y no únicamente Durante las 24 horas Pero bueno Ese es otro Ese es otro Cantar En general Este es mi resumen Quiero saber Que opináis vosotros Como lo habéis vivido El evento Os leo en los comentarios Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!